El municipio Valle Soletano de Arroyo de la Encomienda cuenta desde este curso con su quinto colegio. El centro dispone ya de nube aulas para alumnos de educación infantil y el próximo curso se pondrán en funcionamiento otras 18 aulas para primaria. Las instalaciones incluirán además un aula de música y audiovisuales, un aula de informática, un aula de idiomas, una sala de usos múltiples, seis aulas de pequeño grupo, una biblioteca y gimnasio. En el exterior, dos pistas polideportivas y una zona de juegos. En total, 4.500 metros cuadrados de superficie útil en una parcela de casi 15.000. No solamente tenemos un colegio nuevo por fuera, sino que hemos establecido como política que en todos los colegios nuevos automáticamente se convierten en lo que llamamos centros BID, que son la vanguardia de nuestros centros públicos en Castilla y León. En la vanguardia BID significa bilingüe, tecnológico, en el sentido de que traemos a la saula la revolución digital e inclusivo. O sea que trabajamos especialmente la innovación. El consejero de Educación ha señalado que el presupuesto del nuevo centro educativo supera los 6 millones y medio de euros y que la Junta de Castilla y León invertirá más de 20 millones de euros a lo largo de este curso 2017-2018 para mejorar las infraestructuras y equipamientos educativos.